O sea, la salida de nuestro pueblo, del pueblo escogido de Israel, que es el pueblo del Eterno, salida de Mishraim, de Egipto. Y vamos de una vez con el tema, ya que hay muchas cosas para tratar. Es bueno decir que los propósitos del Eterno se estaban cumpliendo en forma rigurosa, pues cada vez que había una gran manifestación del poder del Eterno, paró el faraón, al menos en forma temporal, cedía un poco más en comparación con la plaga anterior. Entonces al principio decía, bueno, está bien, pidan por mí, después, por favor, bueno, pueden salir algunos. En fin, iba aumentando la forma de ceder en las demandas del pueblo de Israel. Pero era necesario mostrarle una señal, de la cual no le quedara duda a él, al faraón, de que el verdadero poder y la majestad proceden del Eterno. Difícilmente podemos encontrar, incluso en nuestra propia vida, un caso de una testarudez tan vergonzosa. Las señales que sucedieron en Mishraim no emitían absolutamente ninguna duda en cuanto a la futilidad de tener dioses que nada podían hacer por los Mishraim. Sin embargo, la Torah nos presenta a un hombre que inútilmente desafió el poder del Eterno, el faraón, lo que trajo como consecuencia la destrucción y la ruina del país que estaba dirigiendo, o sea, Egipto, Mishraim. Este hombre, a pesar de todo, fue un instrumento para que el poder del Eterno, bendito sea, fuera mostrado a todos, incluidos los israelitas, por supuesto. Y que les mostraba a todos que el único poder verdadero lo reside en él, no en nadie más. Y esto para que no le quedara absolutamente ninguna duda a ninguna persona de que las promesas celestiales siempre se cumplen. Lo que se relata en los textos que vamos a analizar con el favor del Eterno contienen un hito en la historia de nuestro pueblo, pues finalmente su liberación de la pesada servidumbre fue una realidad. Muy bien. Lo primero que vamos a ver es la destrucción causada por la plaga de la langosta. En Shemot, capítulo 10, versículos 1 al 20, está escrito, Y dijo el Eterno Moshe, Ve a Baró, pues yo endurecí su corazón y el corazón de sus siervos para poner estas señales dentro de él y para que relates en oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que yo me burlé de mis raín y mis señales que puse en ellos y sepáis que yo soy el Eterno. Y fueron Moshe y Aarón a Baró y le dijeron, así dijo el Eterno, Elohim de los hebreos, ¿Hasta cuándo te negarás subyugarte delante de mí? Envía fuera a mi pueblo para que me sirva, pues si te niegas a enviar fuera a mi pueblo, he aquí que mañana yo traeré la langosta a tu territorio y cubrirá tanto la superficie de la tierra que uno no podrá ver la tierra y consumirá el sobrante que os quedó del granizo y consumirá todo árbol que crece para vosotros en el campo y se llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los mitzrim, de los egipcios, de modo tal que no vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que estuvieron sobre la tierra hasta el día de hoy y se dio vuelta y salió de donde paró y le dijeron los siervos de Paró, ¿Hasta cuándo será este? O sea, Moshe, ¿para nosotros una trampa? Envía fuera a los hombres y que sirvan al Eterno su Elohim. ¿Todavía no sabes que está perdido Mishraim? Y se hizo volver a Moshe y Aarón a Paró y les dijo, Ir, servir al Eterno vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que irán? Y dijo Moshe, Con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos iremos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestro rebaño y con nuestras reces iremos, porque es fiesta del Eterno para nosotros. Y les dijo, Que esté así el Eterno con vosotros cuando os envíe fuera y a vuestros pequeños. Mirad que el mal os confronta. No será así. Ir ahora solo los varones y servir al Eterno. Pues eso es lo que vosotros pedís. Y los expulsó de la presencia de Paró. Y dijo el Eterno Moshe, Extiende tu mano sobre la tierra de Mishraim para la langosta, que suba sobre la tierra de Mishraim y consuma toda la hierba de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moshe su vara sobre la tierra de Mishraim y el Eterno condujo un viento del este y sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Y cuando la mañana llegó, el viento del este trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de Mishraim y se asentó en todo el territorio de Mishraim muy severamente. No hubo langosta como esa y después de ella, después de ella no habrá otra así. Y cubrió la superficie de toda la tierra y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo fruto de árbol que había dejado el granizo. No quedó verdor alguno en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Mishraim. Y se apresuró, paró a llamar a Moshe y a Aarón y dijo, He pecado contra el Eterno vuestro Elohim y contra vosotros. Y ahora os ruego que perdonéis mi pecado esta vez, solo esta vez. Y suplicad al Eterno vuestro Elohim que retire de mí esta muerte y salió de donde paró y suplicó al Eterno. Y el Eterno hizo volver un viento del mar muy fuerte que se llevó la langosta y la arrojó al mar de Juncos. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Mishraim. Y fortaleció el Eterno el corazón de Paró y éste no envió fuera a los hijos de Israel. Este es el texto. Bueno, antes de comentar lo que está escrito acá, es bueno decir algo. En el tema de la... por ejemplo, del granizo, la Torah dice que arrasó con todo y hubo muertes y todo eso y que el ganado, en fin, y que en la peste del ganado murió todo el ganado. y después se dice posteriormente que el granizo matará el ganado y que la langosta acabará con todos los árboles. Luego no había quedado nada. Bueno, las expresiones que se emplean de que acabó con todo son una forma general de decir que la plaga fue especialmente letal, fue mortífera, para... bien sea para el ganado, bien sea para las personas, para todo lo que estaba afectado, siendo afectado por cada plaga. Pero la siguiente lo que hacía era acabar con lo poco que supuestamente dejó esa plaga que fue mortífera. Entonces, no pensemos que la Torah se está contradiciendo o algo similar, sino que simplemente está siendo muy contundente en cuanto a que las plagas eran supremamente dañinas, que era lo que finalmente perseguía el Eterno para ir diezmando el poder y la altidez del faraón. Bueno, es bueno decir que en este momento el endurecimiento del corazón de Faró había sido reforzado por la acción del Eterno, quien prometió que endurecería el corazón de aquel hombre. Solo, y esto es una aclaración que es importantísimo hacer, ese endurecimiento que hizo el Eterno sobre el faraón ocurrió cuando este hombre, cuando el faraón había tomado su decisión irreversible de oponerse a los vecinos del Eterno. O sea, digámoslo en términos muy claros, era un caso perdido. Y el Eterno lo sabía. Entonces, utilizó ese caso perdido para mostrar su poder, lo cual ocurrió rigurosamente. La manifestación de la voluntad celestial ya era un hecho. Pues de eso fue advertido, paró por parte de Moshe y Aarón, en cuanto a que la plaga iba a ser muy destructiva. Era tal el estado de destrucción, de prostración, de ruina de Misraín, en aquel momento que sus habitantes, en forma desesperada, hablan con Paró para que dejara ir al pueblo de Israel, porque ya estaba causando muchos daños la estadía de ese pueblo. De hecho, el tiempo de espera ya había sido muchísimo en realidad. Paró, digámoslo así, en un acto de lucidez. Hace llamar a Moshe para que venga de nuevo con Aarón para preguntar con quiénes saldrían, porque vio que la plaga estaba siendo terriblemente fuerte. Y ellos respondieron que saldrían con todas las personas y con todo el ganado. Y esta decisión le desagradó. al punto que restringió la posible salida de manera que solamente salieran los varones, ahí dice. Bueno, salgan entonces los varones. Y su enojo, el enojo de Faraón, lo llevó a expulsarlos de su presencia. Y ahí fue cuando vino la plaga. Por esta razón fue que el Eterno ordenó a Moshe que extendiera su mano sobre la tierra de Misraín de manera que apareciera la langosta. Ello ocurrió con un fuerte viento que fue el que la trajo a ese país, a toda la langosta, para acto seguido consumir lo que encontraba a su paso, la hierba, los árboles. Y obviamente esa tierra quedó vacía. y por ello suplica que ellos a su vez supliquen al Eterno que retire la langosta que estaba causando tanta muerte. El Eterno entonces hizo llegar un fuerte viento que se llevó la langosta. y por ello el corazón de Faró fue fortalecido e impidió la salida del pueblo de Israel. Esta actitud repetitiva ante tanta adversidad nos muestra que la altivez de este hombre estaba por ser doblegada, pues con las señales que en cierta forma no le afectaban de verdad, o sea, que él no se sentía afectado directamente, simplemente no iba a ceder en cuanto a la salida de Israel, pero faltaba muy poco para que cambiara de opinión. Así como no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar, en el caso del faraón su altivez le llevó a que nada, absolutamente nada le importara ni sus propios súbditos, aunque ello significara la destrucción misma del pueblo, eso no le importaba, si nosotros, y esto es una gran enseñanza para nosotros, si nosotros observamos una actitud semejante, sepamos que grandes consecuencias terribles van a llegar a nuestra vida, entonces esto nos debe servir de algo como para aprender en cuanto a una actitud que es arrogante y especialmente arrogante con el Eterno. Ahora viene la plaga de las tiniones, en Shemot capítulo 10 versículos 21 al 29 está escrito y dijo el Eterno Moshe extiende tu mano hacia los cielos y habrá oscuridad sobre la tierra de Misraim y se palpe oscuridad y extendió Moshe su mano hacia los cielos y hubo oscuridad de tinieblas en toda la tierra de Misraim tres días ningún hombre vio a su compañero y ningún hombre se levantó de su lugar en tres días pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas y llamó paró a Moshe y le dijo ir servida al Eterno solo vuestro rebaño y vuestras reces permanezcan también vuestros pequeños vayan con vosotros y dijo Moshe tú también nos darás inmolaciones y ofrendas de ascensión que hagamos al Eterno nuestro Elohim y también nuestro ganado irá con nosotros no quedará ni una pesuña pues de ello tomaremos para servir al Eterno nuestro Elohim pues no sabremos cómo serviremos al Eterno hasta que lleguemos allá pero el Eterno fortaleció el corazón de Faru y no quiso dejarlos ir y le dijo paró vete de mí cuídate que no vuelvas a ver mi rostro porque el día que veas mi rostro morirás y dijo Moshe bien has hablado no volveré a ver tu rostro muy bien la orden que dio el Eterno Moshe de extender su mano hacia los cielos habría de traer una densa oscuridad que reinaría sobre la tierra de Misraim excepto en la región en la cual estaba asentado el pueblo de Israel o sea en la región de Goshen cuando Moshe obedeció la orden vinieron unas tinieblas que impidieron siquiera moverse a los misrimas los egipcios y eso durante tres días algunas opiniones sostienen que esta plaga sirvió para descubrir entre otras cosas para descubrir por parte de los israelim los lugares en los cuales los misrim los egipcios tenían guardados sus tesoros los cuales habrían de ser pedidos por los israelim antes de partir definitivamente eso tiene algún sentido la Torah no lo dice por supuesto esto no está escrito pero bueno concluir que la plaga sirvió para inmovilizar a los misrim bueno eso sí está escrito porque ahí dice que durante tres días no se pudieron mover es fácil pensar que Paró estaba siendo consciente de su incapacidad para contrarrestar las manifestaciones de la voluntad del Eterno por ello le dice a Moshe que salga la gente pero que dejen sus ganados Moshe es concluyente en cuanto a que los ganados de los hijos de Israel también han de salir argumentando que el pueblo no sabe qué habrá de hacer y eso técnicamente era cierto nos dice Roger eso también no es una enseñanza que los que están con el Eterno son luz para los demás por supuesto de hecho que la luz brilló en el lugar donde estaba sentado el pueblo de Israel así es claro que sí fue entonces que Paró con una ira evidente no quiso dejar salir a los hijos de Israel amenazando a Moshe con su muerte si volvía a ver su rostro por ello ya había llegado el momento de esperar la última señal que sería la que obraría el milagro de salir de aquel país es bueno recordar que ninguna decisión se debe tomar con sentimientos de ira de miedo euforia tristeza o alegría desbordante tampoco si existe alguna amenaza de por medio ni si la altivez nos impide ver todo el panorama y mucho cuidado con eso por ello el cúmulo de malas decisiones tomadas por Paró llevaron a la ruina a Misraim el cual después de la salida del pueblo de Israel nunca volvió a tener el esplendor de aquel tiempo nunca más ustedes ven por ejemplo que Egipto hoy es una nación sin importancia y eso 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 fue eso es consecuencia de todos los errores del pasado aunque los mitzrim los egipcios cumplían las órdenes de su rey es importante mencionar que la culpa más grande cayó precisamente sobre el rey pues su ceguera espiritual causó el peor de los desastres y su nación se vio reducida a la ruina por todo lado en ese momento es bueno resaltar el hecho de que a pesar de que la servidumbre de Israel ocurrió en ese país también es cierto que al principio recordemos el tiempo de Yosef este país acogió de la mejor manera a quienes serían los padres del pueblo escogido a Yosef a Levía a Rubén a Shimón a todos ellos y a Jacob por supuesto por ello el Eterno no siempre habla en tono de hacer de hacer recaer castigos sobre la tierra de Misraín si hay muchos castigos porque la servidumbre a la que sometió a nuestro pueblo fue terriblemente fuerte pero también el primer faraón acogió en forma benévola a a Israel acordémonos que el mismo le dijo a Yosef que fuera por su padre y los iba a mantener en una región próspera para los tiempos de Andruna recordemos ese episodio muy bien ahora viene algo y es la advertencia sobre la última plaga no viene la última plaga pero si es la advertencia en Shemot capítulo 11 versículos 1 al 10 está escrito y dijo el eterno Moshe una plaga más traeré sobre Paró y sobre Misraín y después de ello os enviará fuera de aquí y cuando os envíe fuera ciertamente os expulsará de aquí habla por favor en oídos del pueblo y que cada varón pida a su prójimo y cada mujer a su prójimo objetos de plata y objetos de oro y el eterno dio gracia al pueblo en los ojos de los Mitzlim también el varón Moshe era muy grande en la tierra de Misraín en los ojos de los siervos de Paró y en ojos del pueblo y dijo Moshe así dice el eterno como a medianoche yo saldré en medio de Misraín y morirá todo primogénito en tierra de Misraín desde el primogénito de Paró hasta que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino y todo primogénito de animal y habrá gran clamor por toda la tierra de Misraín tal como no hubo antes ni habrá después pero contra todos los hijos de Israel ningún perro afilará su lengua desde varón hasta animal para que sepáis que el eterno distinguirá entre Misraín e Israel y bajarán todos estos siervos tuyos a mí y se postrarán ante mí diciendo sal tú y todo el pueblo que te sigue y después de esto saldré y salió de la presencia de Faró con enojo y dijo el eterno Moshe Faró no os escuchará para que se incrementen mis prodigios en la tierra de Misraín y Moshe y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faró pero el eterno endureció el corazón de Faró y no envió a los hijos de Israel fuera de su tierra bien esta es la advertencia este es el texto el eterno finalmente está preparando a su pueblo para la salida de Misraín definitiva por ello advierte que habrá una plaga final que será el detonante en Faró quien más que dejar a Israel realmente expulsará a sus hijos entonces él no 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 les dice vayan tranquilos no los expulsa los saca del país muy bien llama mucho la atención el hecho de que el eterno se refiere a los Misrín como prójimo esto es un punto interesante me llamó mucho la atención cuando estaba escribiendo cuando estaba estudiando estos pasajes porque aquí en la traducción original o en la traducción original no en la escritura original dice prójimo cada uno le pida a su prójimo cuando nosotros recordamos las palabras de Yeshua nuestro santo maestro nos damos cuenta que le encomendó amar también a quienes son nuestros enemigos ciertamente los Misrín lo eran para los hijos de Israel pero también eran su prójimo pues el eterno mismo así lo establece en su santa Torah entonces cuando recordemos la famosa parábola del buen samaritano cuando uno de los discípulos de Yeshua le pregunta maestro quien es mi prójimo y entonces él empezó con su con su parábola y resulta que Yeshua sabiendas de que los samaritanos no eran nada queridos por los judíos puso el ejemplo en la parábola en el cual el samaritano era el hombre bueno el hombre que se que merecía un elogio por haberse preocupado por su prójimo nuestro prójimo quien es entonces es todo el mundo quiere decir que seamos benévolos con todo el mundo no necesariamente porque porque podemos llegar a ser cómplices de los que son delincuentes por ejemplo pero si debemos preocuparnos por siempre hacer el bien hablar en son de buenas de buenas palabras hacer las cosas bien preocuparnos por dejar una buena imagen pero no sólo para que sea una imagen sino porque nosotros estamos convencidos de que esa es la forma que el eterno quiere que hagamos las cosas en nuestra vida muy bien entonces nuestro prójimo llama prójimo a los egipcios a los metrinos ninguno de nosotros es superior a cualquier otra persona a ninguna por ello aunque la misericordia del eterno aunque por la misericordia por la misericordia del eterno estemos descubriendo muchas verdades que están declaradas en natural aunque pudiésemos ser bendecidos con una situación económica satisfactoria aunque tengamos socialmente algunos privilegios de ninguna manera hemos de considerarnos superiores a los demás de ninguna manera ante el eterno nada somos y dependemos exclusivamente de sus dadivas para tener una existencia adecuada una existencia digna el eterno anticipó la muerte de todos los primogénitos de misraín incluidos los animales los que quedaban después de ello habrá un gran clamor en toda la tierra y el pueblo de israel finalmente habrá de salir hasta ese momento faró no habrá de escuchar habiendo endurecido su corazón una vez más por la acción del santo de israel el escenario estaba preparado para la redención del pueblo escogido aquí ahora viene una otra otra otro tema que me parece fundamental sobre todo para los hermanos que están siguiendo esta preciosa senda de las raíces hebreas de la Torah por eso nosotros no estamos afiliados digamos a ninguna religión tratamos de hacer lo que exclusivamente dice la Torah en sus escritos originales por eso tratamos de utilizar traducciones que estén muy apegadas a lo que el Eterno quiso decir en principio y ¿por qué estoy diciendo esto? bueno porque este tema que vamos a tratar para mí requiere una atención muy especial y aquí con esto que vamos a ver estamos estableciendo una gran diferencia con los demás movimientos no que seamos mejores sino que estamos siguiendo algo muy específico ya vamos a ver se trata del comienzo de un nuevo mes establecido por el Eterno en Shemot capítulo 12 versículos 1 y 2 está escrito y dijo el Eterno Moshe y Aarón en la tierra de Misraín diciendo este mes será para vosotros principio de los meses para vosotros será el primero de los meses del año este texto es de capital importancia pues además de que ahora el calendario es uno nuevo tal cosa nos indica que es un hito en la historia de Israel ¿por qué? bueno porque el Eterno lo establece si el Eterno dice que este será el comienzo el primero de los meses es porque anteriormente el conteo de los meses era diferente y si no para qué la aclaración pero ahora que nuestro pueblo ha de ser liberado del yugo de tan abrumador acervidumbre una nueva historia comienza a suceder y ello queda registrado en la Torah muy bien y eso que tiene que ver con lo que vamos a ver bueno aquí aquí está el asunto dado que existen algunas posiciones encontradas en torno a la forma como ha de ser identificado el comienzo de un nuevo mes es importante hacer claridad sobre este evento de manera que entendamos lo que la Torah nos quiere decir referente a este texto hay una una opinión muy autorizada la de Rashi Raví Shlomo Itzaki conocido como el judío que por el pueblo judío como el mayor exégeta el más grande exégeta de la Torah el mayor intérprete de la Torah en el pueblo judío razón por la cual parece indicado mencionarla en este estudio de manera que tengamos una posición muy clara sobre este especial episodio bueno si nosotros no estamos en ningún movimiento porque apelamos a una opinión judía es muy sencillo porque la verdad es la verdad independientemente de que la diga un judío un cristiano un ateo o cualquier otra persona la verdad es la verdad nada más y de acuerdo con los textos y con las evidencias que presenta la Torah y las evidencias son también contexto de muchos temas pues entonces hay que acudir a ellas y mirarlas con detenimiento es bueno tener una posición muy clara sobre este asunto la opinión de este sabio consta especialmente de dos notas la primera de ellas dice la palabra jodesh derivada de la raíz het dalet shin las tres letras hebreas y eso esa esa ese ese shoresh raíz significa derivar perdón renovar en hebreo tiene dos acepciones una que es novilunio dice el comentarista que es el momento en que la luna nueva comienza a hacerse visible en el cielo a renovarse y el otro significado es mes esto dice claramente que rosh jodesh o sea cabeza de mes o el comienzo de mes en realidad siempre se debe tomar cuando se ve el primer resplandor de la luna eso es lo que está escrito la segunda nota de este sabio dice en cuanto a este porque dice este mes será para vosotros comienzo de los meses este en cuanto a este mes dice lo siguiente a Moshe se le dificultaba determinar con precisión la reaparición visible de la luna en el cielo interesante el el texto del comentario acerca de esta situación es el siguiente es decir el momento o sea con precisión la reaparición visible de la luna en el cielo y continúo diciendo es decir el momento exacto en que la luna resurge de su fase de oscuridad eso está escrito ustedes lo pueden ver y comienza a hacerse visible en el cielo aunque a este fenómeno le hemos aplicado el término español novilunio o luna nueva su utilización aquí no es exacta según el diccionario novilunio o luna nueva es el estado o fase de la luna en que por encontrarse en conjunción del sol con el sol no presenta ninguna parte iluminada hacia la tierra sin embargo eso es la definición del diccionario sin embargo el concepto halágico bueno así lo dicen ahí del novilunio se refiere a la reaparición de la creciente de la luna después de esta fase oscura el momento exacto en que esto ocurre se llama molada que literalmente significa nacimiento ese es el comentario esto reafirma como nosotros lo hemos dicho incesantemente esto reafirma que la luna nueva que marca el comienzo de un nuevo mes sucede en el momento o en el primer momento mejor en que la luna es visible en el cielo ¿por qué esta aclaración? porque existe existen muchos quienes afirman que la luna nueva sucede cuando esta no se ve lo cual puede suceder durante dos días seguidos razón por la cual en el calendario rabinico existen a veces de hecho con bastante frecuencia dos días de Rosh Hodesh y esto está en contra de los principios bíblicos porque Rosh Hodesh es el momento en que aparece la luna es un momento no dos ni tres días nada de eso el eterno además es bueno decirlo recalcarlo suficientemente que nos dio sentidos para percibir sus señales sin requerir para ello de instrumentos adicionales como sucede por ejemplo con el comienzo de un nuevo día ¿cómo es el comienzo de un nuevo día? yo no necesito tener un reloj no necesito acudir a informes astronómicos de no sé qué no simplemente empieza a oscurecer ya sé que está comenzando un nuevo día y eso ¿cómo lo pude determinar? con mis ojos ¿cómo hacían en la antigüedad para determinar que un día estaba comenzando? ¿cuándo empezaba a oscurecer? sencillo porque está escrito en Rishit en el primer capítulo en Génesis y fue la tarde y fue la mañana un día ahí tarde se habla de Ered o sea ya el atardecer y la mañana o sea el día la parte clara de un día estamos reafirmándonos en el hecho de que la luna nueva es cuando reaparece cuando se ve el primer resplandor por eso nosotros que tenemos una ventaja por lo menos en América tenemos una ventaja con respecto a muchos otros es que en Israel ven primero la aparición de la luna porque allá oscurece el primero que acá tenemos varias horas entonces cuando allá nos dicen la luna no ha sido vista entonces lo más probable es que mañana se arrozó ah listo ya sabemos que si no se vio en Israel pues acá tampoco se va a ver así de sencillo pero si se ve allá pues obviamente aquí también se va a ver entonces porque también hacemos digamos tanto énfasis en esto es bueno saber los tiempos es bueno saber las señales pero esta instrucción y por eso hacemos ese énfasis tan oficial esta es la primera instrucción que el eterno le da a Israel como pueblo ya consolidado y se refiere a que los meses y los años tendrán en lo sucesivo un nuevo conteo este oficialmente es el famoso Rosh Hashanah o sea el comienzo de año la cabeza de año en términos comunes año nuevo y eso es el año nuevo que el eterno establece en su Torah en el judaísmo rabínico dicen que hay cuatro años nuevos la Torah solamente habla de uno entonces hablan del año nuevo de los árboles el año nuevo civil una cosa unas cosas bueno no existe un solo año nuevo dice el el primero de los meses del año por eso el énfasis tan especial que ponemos en esta instrucción para vosotros este será el comienzo de los meses este será el primero de los meses del año y cómo se determina bueno ya lo acabamos de ver según este estudio acompañado de la opinión de un exégeta tan tan ilustre como Rashid pero igual esta siempre ha sido nuestra posición desde hace muchos años muy bien no hay otro Rosashaná este es el único ahora viene algo también que es de especial importancia para nosotros las instrucciones para la celebración de la fiesta de Pésar en Shemot este es un texto un poco largo pero lo vamos a leer como lo hacemos normalmente para que entendamos de qué se trata todo en Shemot capítulo 12 versículos 3 al 28 está escrito hablada toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes toma cada varón para sí un cordero por casa paterna un cordero por casa mas si una casa fuera muy pequeña para el cordero entonces él y su vecino cercano a su casa tomarán según el número de personas conforme come cada hombre se contarán para el cordero un cordero sin defecto macho en su primer año será para vosotros de las ovejas o de las cabras lo tomaréis será para vosotros en custodia hasta el día 14 de este mes y lo degollará toda la asamblea de la congregación de Israel al acardecero y tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y sobre el dintel de las casas en las que lo comerán y comerán la carne esa noche asada en el fuego con panes ácimos o sea sin levadura con hierbas amargas lo comerán no lo comeréis crudo ni cocido en agua sino asado al fuego su cabeza con sus patas y sus entrañas y no dejaréis nada de él hasta la mañana y lo que sobre él y lo que sobre de él hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y de este modo lo comeréis con vuestros lomos ceñidos vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro callado en vuestras manos y con premura rápidamente apresuradamente lo comeréis es pesa para el eterno y pasaré por la tierra de mis raímen en esta noche y mataré a todo primogénito en la tierra de mis raímen desde el hombre hasta la bestia y a todos los dioses de mis raímen ejecutaré juicios yo soy el eterno y será la sangre señal para vosotros sobre las casas en las que vosotros estéis y veré la sangre y pasaré sobre vosotros y no habrá en vosotros plaga que destruya cuando hiera la tierra de mis raímen y será este día para vosotros por remembranza y lo celebraréis como fiesta para el eterno para vuestras generaciones como estatuto perpetuo lo celebraréis siete días panes ácimos comeréis pero el día primero eliminaréis la levadura en vuestras casas pues cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo esa alma será cortada de Israel el primer día es convocación de santidad y el séptimo día convocación de santidad será para vosotros ningún trabajo se hará en ellos excepto lo que coma cualquier alma eso será hecho para vosotros y guardaréis los panes ácimos porque en ese mismo día habré sacado vuestras legiones de la tierra de mis raímen y guardaréis este día para vuestras generaciones por estatuto perpetuo en el mes primero en el día catorce del mes por la tarde comeréis panes ácimos hasta el día veintiuno del mes por la tarde en siete días no se hallará levadura en vuestras casas porque cualquiera que coma leudado esa alma será cortada de la congregación de Israel sea extranjero o nativo de la tierra todo leudado no comeréis en todas vuestras moradas comeréis panes ácimos y Moshe llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacar y tomar para vosotros un animal del rebaño para vuestras familias y degollar el pesaj y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el lintel y las dos jambas con la sangre que está en la vasija y de vosotros no saldrá ningún hombre de la puerta de su casa hasta la mañana y pasará el eterno para herir a Misraim y verá la sangre en el lintel y en las dos jambas y pasará el eterno sobre la puerta y no dejará entrar al destructor en vuestras casas para herir y guardaréis este asunto como estatuto para vosotros y para vuestros hijos por siempre y cuando entréis en la tierra que el eterno os dará como habló guardaréis este servicio y cuando os digan vuestros hijos que es este servicio para ustedes diréis que es ofrenda de Pesach para el eterno quien pasó sobre las casas de los hijos de Israel en Misraim cuando hirió a los Mitzrim pero libró vuestras casas entonces el pueblo se inclinó y se postró y fueron e hicieron los hijos de Israel como el eterno ordenó a Moshe y a Aarón así hicieron este es el texto vamos a mirar varias cosas que es muy interesante como una especial impronta del episodio de la salida de Misraim el eterno dejó en Israel una serie de instrucciones que deberían ser cumplidas por todas las generaciones y estas son las siguientes la primera el día 10 del primero del primer mes se deberá tomar un cordero por cada casa paterna si la casa es pequeña para el cordero entonces será para esta casa y para la casa vecina el cordero deberá ser el macho de un año sin defecto y deberá ser custodiado hasta el día 14 del mes esa es la primera instrucción la segunda el día 14 del mes el cordero deberá ser degollado por la tarde más o menos a las 3 de la tarde más o menos y su sangre deberá ser puesta en las jambas las jambas son una puerta es así las jambas son estas columnas y el dintel es la viga que está sobre las jambas es sobre sobre las jambas y sobre el dintel se pondrá la sangre en las casas en las que lo comerán la carne del cordero deberá ser comida en la noche o sea ya comenzando el día 15 con panes sin levadura y con hierbas amargas debe ser asado al fuego lo que sobre deberá ser quemado es bueno resaltar que estos son los componentes de la cena de pesa ¿cuáles? esto es lo que ordenó el eterno y no existen otros son las hierbas amargas y los panes sin levadura lo que llamamos matzá eso es la cena de pesa hierbas amargas y panes sin levadura la forma de comerlo es con los lomos ceñidos con los zapatos en los pies y además deberá ser comido deprisa porque es pesa para el eterno ¿qué es pesa? pesa es algo así en inglés lo llaman passover y significa pasar de largo o sea pasa de largo el ángel de la muerte pasa de largo en las casas que está la sangre en las jambas y en el dintel ¿por qué hago el énfasis en que estos dos son los ingredientes de la cena de pesa? en algunos en algunos movimientos convocan a la cena de pesa con mucha pompa en hoteles y el precio de la comida es carísimo lo digo porque me consta eso no me lo estoy inventando la cena de pesa además hacen lecturas larguísimas duran horas y horas cuando en realidad la cena de pesa son hierbas amargas y matzah punto cualquier otra cosa que se coma un plato muy lujoso no sé qué vino y todo eso eso no es pesa eso es una cena que seguramente querrán conmemorar pero eso no es pesa ¿qué hacemos nosotros? cenamos pesa o sea hierbas amargas con con matzah y después si comemos y nos alegramos y todo eso pero la cena de pesa es hierbas amargas y matzah punto no hay más nada que decir eso fue lo que estableció el eterno eso es lo que está escrito añadirle más cosas no tiene ningún sentido muy bien después de esto entonces después de estas instrucciones el eterno va a pasar por la tierra de Mishraim cumpliendo con su promesa de matar a los primobénitos además de ejecutar juicios sobre los falsos dioses el eterno no ejecutará este juicio en las casas en las que haya sido aplicada la sangre del cordero que ha sido inmolado pero acaso el eterno requiere ver la sangre él acaso no lo sabe todo de antemano lo que sucede es que poner la sangre en las puertas era una señal de obediencia de los Israelín de manera que mostraran su adherencia a los decretos celestiales pasar de largo por las casas obedientes es la acción que le da el nombre a la fiesta pesa es muy importante que esto se recuerde por todas las generaciones como podemos ver es una fiesta que se celebra en las casas de los israelíes como ingrediente especial cada hijo de Israel deberá comer panes sin levadura durante los siguientes siete días entonces se come panes sin levadura desde el día 14 más o menos a las 3 de la tarde hasta que termine el día 21 o sea son siete días y un poco más y el primer día o sea antes del primer día se debe sacar toda la levadura de las casas eso es un acto simbólico pero además como es una orden pues hay que cumplirla no acatar esta instrucción puede causar que el alma que no cumpla con este precepto sea cortada de Israel habrá una convocación de santidad el primero y el séptimo días lo que incluye no hacer ninguna labor de la que se hace en los días de trabajo este lapso de siete días se denomina la fiesta de o sea la fiesta de los panes sin levadura y debe estar guardada por los hijos de Israel durante todas las generaciones todo esto deberá ser recordado por siempre pues fue un episodio que marcó nuestra libertad del pueblo que nos impuso una pesada servidumbre la cena de Pesaj nos habla del Mashiach pero la cena de Pesaj es para conmemorar la salida del pueblo de Israel de casa de servidumbre que Mashiach en nuestro Pesaj sí claro que sí por eso no comemos cordero en la cena de Pesaj pero la cena de Pesaj no la hacemos en memoria de Yeshua no 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 eso no es en memoria en memoria de él como él mismo lo dice hay que hacer una cena conmemorativa la noche anterior a la cena de Pesaj después lo veremos en algún detalle si el eterno lo permite ahora sí viene la muerte de los primogénitos y la salida de Mishraim y la salida de Israel perdón de Mishraim en Shemot capítulo 12 versículos 28 al 51 está escrito y sucedió que a la medianoche el eterno mató a todo primogénito en la tierra de Mishraim desde el primogénito de Paró que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animal y se levantó Paró de noche él y todos sus siervos y todos los Mishraim y hubo un gran clamor en Mishraim porque no había casa donde no hubiese un muerto y llamó Moshe a Aarón y a Aarón de noche y les dijo levantaos salir de entre mi pueblo tanto vosotros como los hijos de Israel e ir y ser vida al eterno tal como hablasteis tomar también vuestros rebaños y vuestras reces como hablasteis y dos y bendecidme también a mí y presionó Mishraim al pueblo apresurándose a echarlos fuera de la tierra pues dijeron todos estamos muertos y llevó el pueblo su más antes de que se leudase sus sobras envueltas en sus vestidos sobre sus hombros y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra de Moshe y pidieron a los Mishraim objetos de plata objetos de oro y vestimentas y el eterno dio gracia al pueblo en los ojos de los Mishraim y les prestaron así vaciaron a Mishraim y viajaron los hijos de Israel de Rameses a Sukkot como 600 mil varones de a pie aparte de los niños y también una muchedumbre numerosa salió con ellos y ovinos y reces un ganado muy numeroso y cosieron la masa que sacaron de Mishraim en tortas ácimas sin levadura pues no había leudado porque al ser expulsados de Mishraim no pudieron demorarse y no prepararon provisiones para ellos y la permanencia de los hijos de Israel en la que habitaron en Mishraim fue 430 años y fue al término de 430 años y fue en ese mismo día que salieron todas las legiones del Eterno de la tierra de Mishraim es noche de guardar para el Eterno por sacarlos de la tierra de Mishraim esta es la noche del Eterno una salvaguarda para todos los hijos de Israel por sus generaciones y dijo el Eterno Moshe y Adarón este es el estatuto de la ofrenda de Pésar ningún extraño comerá de ella y a todo siervo de hombre comprado por dinero lo circuncidarás entonces comerá de ella y a todo siervo de hombre comprado por dinero lo circuncidarás perdón el residente y el asalariado no comerán de ella en una casa se comerá en una casa no sacarás la carne fuera de la casa y no le quebraréis ningún hueso toda la congregación de Israel lo hará mas si algún forastero reside contigo y hace la ofrenda de Pésar al Eterno cada varón será circuncidado y entonces se acercará para hacerla y será como el nativo de la tierra pero ningún incircunciso comerá de ella una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita entre vosotros e hicieron todos los hijos de Israel como ordenó el Eterno Moshe y Aarón así lo hicieron y fue en ese mismo día que sacó el Eterno a los hijos de Israel de la casa de Mishraim por sus ejércitos bueno el Eterno cumplió su promesa de quitar la vida a los primogénitos de Mishraim independientemente de la dignidad o posición social o ganancia materiales que tuvieran en todas las casas murieron los primogénitos esto causó un intenso clamor en aquella tierra al punto de que Paró hizo salir a todo el pueblo de Israel sin ninguna condición ahora sí sin ninguna condición pues podían salir todos con sus ganados pidiendo además una bendición para él los Mishraim en su desespero se apresuraron a echar a los Israelín antes de salir estos pidieron a los Mishraim objetos de oro y de plata así como vestimentas como está escrito dado que el Eterno les dio gracia a los Israelín en ojos de los Mishraim estos les dieron todo lo que pedían dejando aquella tierra sin ninguna procesión esto podría tomarse como el pago por tantos años de servicios cuando salieron los hijos de Israel una gran multitud se unió a ellos era obvio que en Mishraim nada podían conseguir en lo sucesivo pues el país quedó en ruinas al salir apresuradamente las masas que tenían no leudaron y por ello las cosieron esta noche es para guardar a el Eterno por siempre la ofrenda de Pesach no puede hacer comida por ningún extraño ni incircunciso cabe anotar que hoy en día no se puede hacer una celebración de la fiesta sino una remembranza teniendo en cuenta que no están dadas todas las condiciones para que así se pueda hacer o sea celebrar la fiesta ¿cuáles son esas condiciones? no está el templo en pie no está el docio levítico oficiando en él entonces no podemos y por eso no podemos ofrecer cordero tampoco además nosotros tenemos nuestro cordero que es Pesach y es nuestro santo maestro Yeshua y ahora hay unas últimas instrucciones de la salida en la salida de Israel en Shemot 13 1 al 16 está escrito y habló el Eterno Moshe diciendo consagra para mí todo primogénito todo el que abra matriz entre los hijos de Israel en nombre y animal mío es y dijo Moshe al pueblo recordar este día en que salisteis de misraín de casa de esclavos pues con mano fuerte el Eterno os sacó de aquí y no se comerá leudado hoy vosotros saliste en el mes de la primavera en lo que llaman Aviv y sucederá que cuando el Eterno te lleve a la tierra del Kenaní del Kití del Emorí del Jibí y del Iebusí la cual jurará a tus padres darte una tierra que emana leche y miel harás este servicio en este mes en el primer mes siete días comerán panes ácimos y el séptimo día será fiesta para el Eterno panes ácimos se comerán en los siete días y no se verá leudado no se te verá leudado y no se te verá levadura en todo tu territorio y relatarás a tu hijo en este día diciendo fue por esto que el Eterno hizo por mí cuando salí de Misraim y será para ti señal sobre tu mano y remembranza entre tus ojos para que la Torah del Eterno esté en tu boca pues con mano fuerte te sacó el Eterno de Misraim y guardarás este estatuto en su plazo designado de año en año y será que cuando el Eterno te lleve a la tierra del Kenaní como juró a ti y a tus padres y te la haya entregado separarás todo el que abra matriz para el Eterno y todo hijo y todo primogénito de asno redimirás por un cordero y si no lo redimes quebrarás su servicio y a todo primogénito de hombre de entre tus hijos redimirás y sucederá que cuando te pregunte tu hijo mañana diciendo ¿qué es esto? le dirás con mano fuerte nos sacó el Eterno de Misraim de casa de esclavos y cuando se endureció paró para enviarnos fuera el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Misraim desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia por eso yo ofrendo al Eterno todo macho que habrá matriz y todo primogénito de mis hijos redimiré y será señal sobre tu mano y filacteria entre tus ojos pues con mano fuerte nos sacó el Eterno de Misraim este es el texto de las últimas instrucciones hay cosas interesantes antes de la partida de Israel el Eterno le ordena que sea consagrado todo primogénito que sea apartado para él eso va a cambiar en un futuro próximo porque los que serán consagrados para el Eterno serán los de la tribu de Levi se recuerda que se deben guardar los días de los panes sin levadura comiendo todo aquello que no sea leudado este gran episodio deberá ser recordado a nuestros hijos todo esto será señal sobre nuestra mano y remembranza en nuestros ojos lo cual significa ojo con esto no tener unas filacterias acá los tefilín y una aquí en el brazo no eso no es sino que tenemos que tener presente este memorial al recordarlo siempre de nuestra salida por mano del Eterno año tras año deberemos obedecer esta instrucción los primogénitos de los machos de los animales deberán ser para el Eterno aquí hay una observación particular y es que se ordena la redención de los primogénitos de los asnos de los burgos que son animales impuros la Torah no aclara algo al respecto pero de alguna forma podríamos ver en este animal un servidor del ser humano en todo momento lo cual seguramente fue algo común en la tierra de Mishraim por último una mirada a los eventos especiales de los textos estudiados la Torah nos muestra de una forma muy gráfica muchos de los eventos que ocurrieron antes de la salida del pueblo y durante la salida misma es importante recordar lo siguiente paró el faraón fue alguien arrogante ante el Eterno menospreciando su poder y por ello le sobrevinieron tantas desgracias lo peor de todo es que su pueblo sufrió su negligencia que a todas luces mostraba una egolatría que fue humillada al final otra es que cuando el Eterno produce muertes aunque sean numerosas de ninguna manera podemos cuestionar sus acciones pues él es justo y por ello debemos fijarnos más bien en la gravedad de las faltas cometidas por quienes mueren para explicar la magnitud de los juicios que otra vez son todos justos otra es es necesario tener en cuenta cada comienzo del año lunar pues nos recuerda muy especialmente la salida de nuestro pueblo de la pesada servidumbre de Misraim otra observación otro punto interesante es la luna nueva ocurre cuando se presenta su primer resplandor algo que podemos percibir a simple vista sin requerir instrumentos elaborados por manos humanas sobre esto es bueno hacer alguna aclaración y es que si el cielo está nubulado completamente y no se ve la luna pues ya sabemos que el mes lunar dura 29 días y medio y si no vemos la luna en el día en que supuestamente lo deberíamos ver entonces automáticamente para nosotros el día siguiente va a ser Rosh Hodesh porque la luna no se cruza de brazos y espera no hoy no salgo no esas son leyes que se cumplen siempre otra la fiesta de Pesaj conmemora la salida de Misraim nada más sin embargo para quienes creemos en la obra expiatoria de Yeshua nuestro Masíah es importante recordar que por su causa por causa del Masíah es que podemos entrar a la eternidad otra observación es que solo debemos centrar nuestra atención en los mandamientos que ordena el Eterno en su Santa Torá aunque existan ordenanzas en algunas religiones que no están escritas en la Torá pero tengan la idea supuestamente de embellecer los mandamientos no por ello deben ser priorizadas sobre lo que aparece escrito en la Torá primero lo de fondo que es lo que está escrito en la Torá lo de forma puede esperar no es de obligatorio cumplimiento otro punto es que la salida de Israel de la tierra de Misraim nos afecta a quienes hemos decidido formar parte del pueblo escogido mediante nuestra adhesión a la obra expiatoria de Yeshua el Mashir finalmente todas las instrucciones del Eterno tienen sentido y no obedecen a caprichos o a cosa parecida sino a un plan maestro que siempre busca nuestro bienestar en especial el de nuestra alma finalmente un pensamiento la altivez no conduce a la vida eterna amemos la justicia hagamos misericordia y humillémonos ante nuestro Elohim pues él ha de escuchar nuestras súplicas esperamos que esto que hemos compartido sea de gran bendición para todos los hermanos que podamos aprender un poco más de lo que ya conocemos que sigamos este hermoso camino es una bendición poder contar con personas que quieren aprender más de la Torah del Eterno les deseo muchas bendiciones en este Shabbat en el cuerpo en el alma en las finanzas en en el afecto familiar en todo que el Eterno les conceda todas las peticiones de su corazón muchas gracias por la confianza por estar pendientes y que el Eterno les conceda un Shabbat muy bendecido Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom